Pero por los huevos del emperador de la humanidad, que difícil que está esta dificultad. En la cual vamos a enfrentar un Biotitan y una nueva dificultad. Y quiero hablarles de la nueva dificultad porque es una locura. Y déjenme decirles que no tienen por qué usar esta dificultad o pasar esta dificultad para ser buenos. La verdad la dificultad es como que es para extremos. Para que se den una idea, acá dice, ¿no? Agregamos una nueva dificultad para operaciones. Y las cosas más relevantes de esta dificultad es que las ammo crates, que son las cajas grandes de munición, tienen munición limitada por jugador. Lo cual quiere decir que si jugábamos con pesado, íbamos con el pesado y hacíamos miércoles todo con el rifle de fusión, con el cañón de fusión. Ahora no vamos a poder recargar todo el tiempo, sino que vamos a tener recargas limitadas y se nos van a acabar. Por lo tanto, hay que cuidar un poco más la munición. En mi experiencia de haber probado en máxima dificultad, porque esto solo aplica a la máxima dificultad, dificultad letal. En verdad está hecho para que uno no spamee determinadas habilidades o utilice demasiadas armas simplemente apretando un botón. Sino para que piense un poco más porque todavía es mucha la munición que encontramos. No es un problema si sos un buen jugador a términos generales. Los enemigos mayores pueden enojarse, en Rage dice, pero pueden básicamente entrar en un estado de furia. Ahora, ¿qué les va a parecer? La cabeza roja y son más difíciles de matar y son más letales, lo cual le agrega una capa de dificultad. Todo esto es dificultad letal. Recuerden, también, esto es un tema muy importante que es, diría, la mecánica central de la dificultad letal. Y es difícil de entender porque dice que la armadura se recupera por los finishers, por las ejecuciones, solamente si estás cerca de tus hermanos de batalla. Miren, esto es complejo. ¿Por qué? Porque aparece una nueva barra que la vamos a encontrar debajo del personaje, por encima, digamos, del HUD. Es una barra nueva que van a ver que está en el centro de la pantalla, un poquito más abajo del centro de la pantalla. Y esta barra lo que hace es llenarse o vaciarse. Cuando estamos cerca de nuestros compañeros está llena, lo cual quiere decir que cuando hagamos ejecuciones vamos a recuperar blindaje. Pero, si estamos lejos o aislados, no vamos a recuperar blindaje porque no estamos en cohesión de escuadra. Esto quiere decir que si te quedaste atrás o te fuiste muy lejos de tus compañeros y estás en la mitad de una horda, te vas a morir porque eventualmente no vas a poder recuperar blindaje. Lo cual hace que tengamos que mantenernos muy juntos. Y déjenme decirles algo. Hay que estar muy juntos. Estoy hablando de 5 metros de distancia. Es decir, prácticamente a un salto de uno de nuestros compañeros de batalla. Y eso es complicado a veces porque si nos están atacando snipers y uno de repente avanza hacia los snipers, los snipers nos van a acribillar a tiros. O bien vamos a poder atacar al sniper pero al estar lejos no vamos a poder regenerar vida. Es decir que todo el grupo tiene que moverse como un conjunto. Y a veces pasa que dentro de una misma horda, por los combos de ataque, uno se separa de los aliados y termina en momentos no regenerando vida. Así que hay que prestarle mucha atención a esta barra. Es una nueva mecánica que aplica solamente la dificultad de tal. Pero realmente es algo que complica bastante las cosas porque hay que prestarle atención realmente a esta barra y tenemos que estar realmente muy cerca. No es solamente el loco que se va lejos, sino que con que te corras un poquito de tus compañeros genera un problema. También hay un tema adicional que no lo mencionan acá, que es que tenemos enemigos en mayor cantidad. Pero el problema es la combinación de enemigos que tenemos. Los extremis. Los extremis son el Lictor, el Mantifex, el Zoántropo. Bueno, nos pueden aparecer tres Mantifex o tres Lictors al mismo tiempo en esta dificultad. Si, escucharon bien. Tres Lictors. Tres bichos invisibles que además de la horda están viniendo a destruirnos y hacernos pedazos. Lo cual complica muchísimo las cosas. Y de hecho, en una de las misiones que jugué, apareció un Carnifex junto a tres Lictors. Mientras estaba peleando en una horda. Para que se den una idea, digamos que el nivel de dificultad este es muy grande y es extremo. Diría que es un nivel de dificultad para aquellos que buscan realmente una enorme dificultad. Si quieren pasar el juego, no tienen por qué jugar en este nivel de dificultad realmente. La dificultad 4 es más que suficiente porque la dificultad 4 permite subir todas las armas de nivel. Esta dificultad no permite subir armas de nivel porque no hay un nivel más allá. Por ahora, por lo menos. Así que con la dificultad 4 alcanza. Y les diría que dificultad 3 también es una dificultad mucho más que razonable para jugar bien este juego. La dificultad 5, la dificultad letal, es una locura. Literalmente es una locura. También hay balance de gameplay que pusieron, lo cual complicó un poco las cosas. Pero depende mucho de cuál haya sido tu estilo de juego antes. Vamos a empezar con la parte de lo que es el bloqueo del arma. Y de lo que son los ataques pesados que eso afecta en general a las armas. Los ataques pesados suelen ser más poderosos en las armas que no son armas como el martillo. Es otro en las armas más convencionales. Y el ataque pesado es realmente más fuerte. Aunque no aclaran exactamente cuánto más fuerte. Bajaron el poder de la OSPEX un 30% porque estaba bastante poderoso. Lo que vendría a ser la carga de fusión o la Melta Charge. No hace tanto daño a los enemigos de nivel términos. Básicamente al tirano de enjambre o al carnefist. Antes los podíamos prácticamente borrar. Ahora se redujo el daño en un 70%. Ahora, esto es muy importante. Hay un gran cambio a términos de lo que es el bloqueo y el parry de las armas. Y esto es realmente muy muy importante. ¿Por qué? Porque antes tenemos tres tipos de armas. Las armas de bloqueo, las armas de balance y las armas de parry. El tema es que las armas de bloqueo generalmente no se usan porque no pueden hacer parry o hacer un counter. Las armas de balance tenían una ventana razonable. Y las armas de, que en inglés se dice fencing o se dice esgrima en español. Las armas que sirven para hacer parry tenían una ventana mucho más grande que las armas de balance. Ahora, la ventana es la misma en las armas de balance que en las armas de fencing o parry. Pero, las de fencing o parry tienen la ventana más al inicio. Es decir, vamos a ponerlo en perspectiva. Si están bloqueando un ataque, generalmente tienen que empezar su parry para que se ejecute de manera de que cuando reciben el impacto, el parry esté en efecto y bloquee el arma enemiga. En balance, tienen que empezarlo un poco antes. Por lo tanto, tienen que reaccionar antes a un destello azul o antes a un ataque para que su parry se encuentre con el ataque enemigo. Pero, en las armas de fencing, en las armas de parry exclusivamente, lo que va a pasar ahora es que esos frames van a empezar antes. Por lo tanto, si el enemigo nos está atacando y nosotros reaccionamos tarde, aún vamos a poder frenar al enemigo. Y no vamos a tener que esperar, habiendo actuado antes, hasta que se haga contacto con el arma. Lo que quiere decir esto es que las armas que tienen capacidad de parry superior van a poder utilizarse más tarde desde que vemos el ataque enemigo. La ventana va a seguir siendo la misma que la de balance, lo cual es inconveniente. Pero, digamos, vamos a poder apretar más tarde el botón y aún así vamos a poder hacer el parry. Esto cambia mucho. En mi caso no me cambió porque lo tengo bastante tuneado y además suelo hacer el parry justo en el momento en el que voy a recibir el impacto. Pero, si uno está acostumbrado a empezar el parry antes, tal vez genere problemas y de repente las primeras veces que juegan se mueran bastante hasta que vuelvan a encontrar el balance. Y una vez que encuentren el balance, bueno, puedan jugar bien. Después hay otros cambios, pero la verdad es que los cambios, digamos, no son tan importantes como para mencionarlos. Lo que quería hacer es comentarles algo sobre el arma nueva, la Volkite Pistol, que teóricamente iba a salir. Bueno, hubo una confusión por parte mía, hubo parte de mucha gente, de hecho, porque no está bien hecho el tráiler. Pero en el tráiler mencionan las cosas que van a salir en el próximo parche. Y también hay cosas que se mencionan a futuro, pero teóricamente el próximo parche iba a traer tanto los skins de los ángeles oscuros, como esta nueva dificultad, como la nueva operación. Al menos esperábamos que fuera así y esto salió ayer. Pero nos dieron hoy la nueva operación y la nueva dificultad y se quedaron ahí. Y cuando uno ve con más detenimiento el tráiler, dice que a continuación va a venir el arma, es decir, la Volkite Pistol. Lo cual, bueno, parecía como que estaba diciendo a continuación de lo que estamos diciendo, también vamos a poner la Volkite Pistol. Pero lo que se referían es que a continuación, porque dijeron Coming Next. Y cuando dicen Coming Next puede ser dentro del contexto en el cual están hablando lo que viene a continuación o que sigue a algo que van a poner. Generalmente suelen poner Coming Soon cuando todavía no van a poner ese arma o ese elemento. Así que no tenemos la Volkite Pistol para los que estén buscándola en el parche o estén tratando de ver cómo es o cómo funciona. Desafortunadamente todavía no la tenemos, pero bueno, de hecho vino muy rápido esta actualización, este nuevo mapa y esta nueva dificultad. Realmente va a mantener el juego levantado y me parece bien que hayan puesto esto ahora. Y que más adelante vayan a poner la Volkite Pistol y luego van a poner las cosas de los Ángeles Oscuros. Y seguramente van a ser algún que otro retoque, porque como podemos ver hay varios retoques que se hicieron en el juego. Algunas armas tuvieron algunos retoques, algunos pequeños cambios por aquí y por allá en la inteligencia artificial que utilizan los enemigos. Lo cual no se anuncia en los trailers, pero está bueno porque quiere decir que están actualizándolo periódicamente para mejorarlo. Y para hacer que el juego sea realmente un gran éxito que se va a mantener por mucho tiempo. Esa es la información que tenemos y es la dificultad nueva que realmente es muy difícil. Ahora permítanme en esta parte final del video darles un consejo sobre esta dificultad. Número 1. Jugar con randoms va a ser mucho más difícil en esta dificultad. Consideren unirse al Discord en el cual vamos a jugar esta dificultad prácticamente exclusivamente. Consideren unirse al Discord, está en la descripción abajo. Y si no, consíganse amigos o consíganse un grupo con el cual jugar porque realmente tienen que mantener cohesión ahora. Por lo tanto, si de repente están jugando con dos randoms y los dos randoms juegan mal y se separan. Es decir, no van a poder hacer nada para sobrevivir. Porque si uno está en una punta, otro está en la otra punta, se van a estar muriendo todo el tiempo. Y ustedes van a estar solos y encima no van a poder regenerar blindaje. Así que, consíganse a alguien para jugar este nivel de dificultad. Pero, no es necesario que jueguen este nivel de dificultad. Por supuesto, si son super mega fanáticos, voy a sacar videos hablando de cómo vencer esta dificultad. Cómo pasarla. Cuáles son las mejores técnicas. De hecho, estábamos armando en uno de los directos el método Raptor. Los Raptors son un capítulo de sucesor extremadamente táctico. Que era básicamente una composición de equipo con roles para que las operaciones sean más fáciles. Y estábamos desarrollando el tema del método Raptor. Pero, no sé si lo vamos a terminar de desarrollar o no. Porque no sé si va a ser funcional. Pero, seguramente, estemos sacando información y datos para pasar esta dificultad. Pero, no es necesario que la jueguen. Porque es una locura la dificultad 5. Es como que se van de tema con la dificultad. ¿Por qué digo que se van de tema? Porque, como dije antes, hasta la dificultad 4 no se alcanza para sacar y desbloquear todas las cosas del juego. Es decir, los datos de armería que nos dan. Y ver todos los tipos de enemigos. Basta y sobra con la dificultad 4. La dificultad 5 es, básicamente, ponemos el triple de enemigos extremis. En vez de poner un extremis que viene a molestar como un Lictor. Ponemos 3 Lictors. Y ponemos, al mismo tiempo, un enemigo nivel Terminus. Como un Carnifex. Es decir, nos complican la vida. Pero, no es una dificultad que sea particularmente algo nuevo. Que no se vea en las otras dificultades. Sino que ponen más cantidad de enemigos. O combinaciones de enemigos extremadamente molestas. Y van a tener que lidiar con temas de crowd control. Con temas de saber exactamente dónde está cada uno de los enemigos. Y calcular qué los va a atacar y por dónde. Lo cual es prácticamente imposible. Porque imagínense que van a tener zoántropos que se escudan en uno al otro. Disparándoles de lejos y tal vez no pueden atacarlos. Porque son una clase de combate cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, 3 bichos invisibles como los Lictors. Que los van a estar atacando. O como los Mántifes que salen del suelo en cualquier momento. Y encima van a estar peleando contra una Horda. Al mismo tiempo. Lo cual es extremadamente complicado. Ya las Hordas son muy difíciles. Un error nos puede costar muchísimo. Y si encima tenemos la distorsión de los Lictors, los Mántifes. Bueno, un Carnifex ni hablar. Va a hacer que las cosas sean mucho más difíciles. Es una dificultad que está hecha para la gente que realmente quiere un desafío. Pero un desafío anormal. Porque realmente se siente exagerado. Y además de esto. El tema de cohesión de escuadra en la dificultad letal. Hace que se juegue completamente diferente este juego. Pero esto se los digo en serio. Es un juego completamente diferente. Porque si uno jugaba con el Sniper desde atrás. Ahora no puede jugar desde atrás. Si uno contaba con alejarse de la batalla con el Sniper. Para sobrevivir no funciona así. Si uno usa el pesado con un Volter pesado. Y dispara de lejos. Es complicado porque está lejos del equipo. Y si uno se mantiene el Volter pesado y el Sniper lejos del tanque. El tanque que está en la mitad de la horda se muere. Por lo tanto. Depende qué tipo de compañeros tengas y qué tipo de clases. Es un juego totalmente diferente. La dificultad letal hace que el juego sea radicalmente distinto. Por lo tanto no van a aplicar muchas de las cosas que aplican a las dificultades anteriores. Lo cual quiere decir que tal vez es menos divertido el juego para ustedes. Ténganlo en cuenta. Piénsenlo y medítenlo antes de jugar. Porque por experiencia conozco que muchos de ustedes se mandan a destruir montones de tiranidos. Total y absolutamente solos. Sin querer depender del equipo. Y lo hacen muy bien. Porque hay jugadores que son excelentes. Pero esta dificultad te fuerza a jugar en cohesión de escuadra muy estrecha. Y quiero enfatizar lo extremo de lo estrecho que tienen que ser con sus compañeros. Se alejaron un poquito y se mueren enseguida. Si quieren más contenido de Space Marine 2. Las noticias de Space Marine 2. Probar. Jugar en directo. Venir. Entrar en el Discord. Y jugar conmigo y con nosotros en el Discord. Consideren suscribirse al canal. Y unírsenos en el Discord. Voy a seguir sacando información. Vamos a sacar guías sobre cómo pasar esta dificultad. Y las dificultades anteriores. Y cada uno de los parches y retoques que hagan. También los vamos a mencionar. Guías específicas de cada una de las clases. Todavía faltan algunas de las clases. Pero voy a sacar guías de las clases que están faltando. Y de dónde encontrar cada uno de los elementos en los mapas. Y de cuál es la mejor forma de aproximarse. Tanto a un mapa como a un enemigo. Sea una clase. Sea una build. Bueno. Diferentes tips. Y además por supuesto mi canal es un canal de lore de Warhammer 40.000. Así que también van a tener información de un fan de Warhammer 40.000. Con décadas de experiencia en Warhammer 40.000. Así que vamos a hablar del lore. Y de dónde vienen todas las cosas en este canal. Y por supuesto más gaming. Porque a fin de cuentas es un canal de gaming Grimdark. Hermanos. De momento pasó a retirarme Harder Can War. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!